Que enseguida volvemos con... TUNY TUPE Y recuerda, también disponible en Nintendo eShop Aquí jugamos todos Hey, no os vayáis milajos Que enseguida volvemos con... TUNY TUPE Hay algo más raro ¿Que una lluvia de comida? Es tan grande Un chaparrón de animales más claros con comida Lluvia de albóndigas 2 Es perro y tienen boina La familia Watterstein quiere invitarte A pasar el mejor verano del universo Con los mega marazones de las mejores series de boina Con... y... Vida camión 6, 5, 1, 2, 3, 4 Bebes llorones ¿Cuántos regalitos? Son los nuevos bebés llorones Y estos son los nuevos fantasy ¡Qué bien mueve! ¡Los Tuti Frutti! ¡Wow! ¡Oh, oh! Están llorando ¡Dales el chupete y dejarán de llorar! ¡Los bebés llorones! En cines desde el 3 de julio ¡Yo soy Shaggy y Shaggy y Shaggy y Shaggy y Shaggy tienen problemas! Shaggy y Shaggy y Shaggy tienen problemas Shaggy solo en fin ¡Es la carrera contra el reloj! ¡Con las tazas! ¡No caigas en las trampas! ¡Necesitarás mucha habilidad y nervios de acero! ¡Tricky Ball es de mi pack! ¡Abre una lata de bringers! ¡Podrías ganar una cámara por Aeroid Now! ¡Tostas de K-Oceani! ¡Cujientes galletas con chocolate y con tus amigos en relieve! ¡Oh, oh, oceani! ¡Se cuantará! ¿Un globo? ¿Competi? ¿Un bolso? ¡Qué sorpresón! ¡Una muñeca en su interior!